Los sindicatos gramenses se encuentran ya inmersos en la organización de las actividades por el 1 de mayo con la alegría que caracteriza la fecha. Así quedó demostrado en la plenaria sindical desarrollada en la capital provincial con la presencia de todos los directivos del territorio presidida por las máximas autoridades del partido y del gobierno. Allí se dio a conocer que además del tradicional desfile ocurrirán festivales de carteles con decoración y reconocimiento a trabajadores destacados, intercambios, premiación de concursos, emulaciones y mucho más. Yanay Cicapón Ápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Granma, exhortó a que los trabajadores acudan con iniciativas a las actividades acompañados de sus familiares y con el compromiso de consolidar sus labores en cada puesto de trabajo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.